¿Qué pasa con el senador? ¿Qué pasa con el senador? Algunos inocentes, lo que sea, pero 70 han sido pues llamados. De esos, mi última cuenta me da como que el 82% son uribistas. El jefe de la policía secreta, el jefe del DAS en la cárcel, pues ha estado en la cárcel por estos líos. Bueno, a eso súmele la actitud del presidente de la república de agredir de mil maneras a la Corte Suprema de Justicia, a la fiscalía ya la semana pasada también. Cualquier otro país del mundo del presidente ya se había caído. ¿Sí? La pregunta, ahora, ¿y por qué no se caen? Yo pienso que el problema, aquí no es tanto la astucia de Álvaro Uribe, es que el país está en un proceso de descomposición muy grande. O sea, los colombianos están tolerando cosas que en otras sociedades no se tolerarían. Eso producto de las astucias de Álvaro Uribe, por supuesto, pero de muchos años, de muchas cosas que terminaron juntándose todas en este momento. ¿Y sumado eso a una debilidad muy grande de la oposición? Pero es que yo diría que ante hechos tan graves en otro tipo de país se cae el presidente y así no haya oposición. Es que los hechos son... Es decir, los hechos, yo insisto, hay otro país del mundo que tenga hechos como estos. Respecto de este mismo caso, aquellos que han sido extraditados a los Estados Unidos, ¿es cierto, comparte usted el criterio que una parte de los testimonios y de la de verdad es lo que se ha ido en Estados Unidos? El periódico El Siglo, que es un periódico conservador, usted sabe, tituló, yo usé ese título en un artículo mío, el título es La extradición de los testigos. Eso fue lo que sucedió, o sea, los testigos principales de un proceso que incluía la verdad como una pieza clave del asunto. O sea, si esos personajes no decían la verdad, en vez de penas de siete años, se iban a tener penas de cuarenta años. Y a esos testigos los extraditaron, es decir, a esos testigos los pusieron lejísimos de la justicia colombiana. Y sin ninguna obligación por parte de Estados Unidos de facilitar las cosas para que estos personajes rindan testimonio. Porque si algún día rinden testimonio, será porque a Estados Unidos se le antojó, pero no hay ninguna obligación realmente legal. De tal manera de decirlo. O sea, que le quitaron a la justicia colombiana, le quitaron a sus principales testigos. Ese es el hecho objetivo. El presidente Uribe podrá dar la argumentación que quiera, pero el hecho objetivo es que la justicia colombiana tenía unos testigos aquí que los necesitaba para el proceso. Y se los quitaron. Y quedaron los fiscales y los magistrados de la Corte Suprema viendo a ver cómo logran que esos personajes rindan a ningún testimonio. Y se trata de un proceso irreversible. Es decir, no van a volver los extraditores. O sea, pensar que alguien que cae en manos del imperio va a regresar por estas tierras, yo eso no lo veo muy claro. Bueno, pues, claro, todo puede pasar, pero no hay ningún elemento que nos permita aseverar que eso va a pasar. Que además nadie sabe qué es lo que van a, cómo van a negociar con la justicia de Estados Unidos. ¿Puedo hacerles decir una cosa más dura? ¿Y le interesa a Estados Unidos que vuelva? Porque aquí, digamos esto con franqueza, que estamos hablando de parapolítica hace mucho rato. Y de paramilitarismo. ¿Y todo esto sucedió durante todos estos años ajeno al conocimiento de la Embajada Norteamericana? Esa es una pregunta que nadie se hace, pero que ahí está. Si este es un caso, como lo llama usted, inaudito, ¿verdad? Que no sucede prácticamente en ninguna parte del mundo. Y claro, por supuesto, yo lo he escuchado con mucha atención en el momento que usted decía tenemos un problema aquí con los colombianos en general, en el país, la ciudadanía, la sociedad. Pero la popularidad del presidente sigue creciendo. Sí. Y entonces uno se encuentra como periodista con la siguiente dificultad. Puede hacer las preguntas más hábiles y críticas que se le pueden ocurrir. Que además no es tan difícil cuando se trata del tema de la parapolítica. Y se va a encontrar con la siguiente respuesta. Oiga, mire, pero todo lo que usted quiera, pero yo algo bueno tengo que estar haciendo si tengo una popularidad que nadie en la historia de América Latina, no solo de Colombia, ha tenido nunca en la vida. Probablemente eso mismo pudo aducir Hitler hasta media hora antes de su suicidio. Si el pueblo alemán se hizo matar en las calles de Berlín cuando ya era una cárcel absolutamente perdida. O sea, la capacidad de un pueblo para confundirse puede ser descomunal. Y la capacidad de alguien para manipularlo también puede ser descomunal. Aquí lo que tenemos es una persona a la que hay que reconocerle una habilidad suprema en el arte de impostar, en el arte de enredar, de confundir a la gente. Y en buena medida yo se la adjudico a un hecho que creo que es la clave del asunto. Nunca había habido un colombiano más inescrupuloso que Álvaro Uribe. Es decir, Álvaro Uribe es una persona que es capaz de faltar a la verdad o de manipular con un descaro y un desparpado tal que cuesta trabajo no creerle, precisamente es cierto por lo puro desfachatado que es. Pero la historia de la humanidad prueba que ese no es un fenómeno tampoco insular. El caso de Hitler lo pongo como un ejemplo a la mano. Tampoco va a decir que Álvaro Uribe es igual a Hitler, no se trata de... Y a Uribe le toca otra cosa que le ha ayudado. Cuando Uribe llega la crisis económica colombiana era absolutamente dramática. Es decir, aquí los niveles de pobreza, de desempleo, de pérdida de las propiedades, etc. en el gobierno de Andrés Pastrana fueron inmensos. Y a Uribe por un golpe de suerte lo coge un alza de la economía mundial y una recuperación de la economía nacional. Entonces, al mismo tiempo con su ataque a la guerrilla, cosa que aplauden los colombianos con todo entusiasmo porque realmente los colombianos estamos hasta la coronilla de la violencia. Y a eso usted le suma unos pesos en el bolsillo a la gente. Voy a seguir justamente esta línea de reflexión que usted lleva porque usted decía, bueno, yo no soy un gran experto en el tema de la parapolítica pero sí es un buen experto en el tema económico. Y durante varios años consecutivos el país ha crecido a niveles muy, pero muy buenos. No será así este año, pero tampoco es una sorpresa en la realidad más o menos internacional. Concretamente no estamos frente a un problema económico en Colombia. Está empezando un problema económico que yo pienso que puede llegar a ser muy grave. Sí, está empezando. ¿Por qué? Porque todos los indicadores están mal. O sea, tenemos un problema de problemas graves de inflación, de alza de la tasa de interés, de aumento de la cartera vencida, de caída de la producción industrial, de disminución del consumo de energía, de déficit grande en la avalancha de la cuenta corriente, de problemas graves en la economía norteamericana. Y Colombia es muy dependiente de la economía norteamericana. Hay muchos analistas, inclusive en el establecimiento, que dicen que Colombia puede ser el país de América Latina en unas condiciones más difíciles. Colombia podría surgir un colapso económico. Es decir, usted, con otras palabras, está diciendo, bueno, no hemos llegado a eso, pero esto no es una cosa coyuntural, esto es una cosa más bien estructural. Viene, sí, viene rodando. O sea, yo soy de los que pienso que el modelo económico, por ahí les escribí en un libro hace unos años, es un modelo económico que da unos crecimientos y caídas muy duras. Entonces, son muchas las cosas que dicen que nos podemos estar acercando a una caída muy dura. Y si a eso se le agregan los problemas de la economía internacional, la cosa puede ser bastante grave. Senador, y con esto yo voy a concluir. ¿Cómo se sale de esto? Porque una de las posibilidades concretas, y a pesar de que hay mucha gente que dice que no hay tiempo, hay otros que aseguran que hay tiempo suficiente como para hacer un referendo, para revisar los 5 millones de firmas, y para más o menos por ahí, por marzo, abril, pues hacer el referendo, y eso le daría tiempo suficiente al presidente para una posible re-re-elección. Es probable que el presidente Uribe tenga condiciones con que sacara adelante un tercer periodo, tanto porque lo pueda tramitar en el Congreso, tanto porque lo pueda ganar el referendo, e incluso pueda ganar las elecciones presidenciales. Eso podría no ocurrir, pero también podría ocurrir. Depende de muchos factores, entre otros el factor económico. Hay que estar pendientes de eso, porque eso podría cambiar todo. Es decir, hacer buena política con mala economía es de las cosas más difíciles del mundo. Y ahí hay un problema que está creciendo, en una economía con problemas sociales gravísimos, que Uribe ha logrado, digamos, como a modo raro a la gente, pero aquí hay un problema social supremamente grave. Pero bueno, si logra ese tercer periodo, yo pienso que se introduciría Colombia en una situación, no sé, diríamos, para unos problemas que yo no quiero ni imaginarme en cambio de los problemas. Porque pienso que sería absolutamente imposible que este personaje lograra mantener su capacidad de engaño intacta, para seis años más. Y aquí fácilmente terminaríamos en un pueblo, en las calles, reclamando el cambio de la tiranía, ¿cierto? Y la persona, el talante de Álvaro Uribe, ese día dirá que no importa lo que digan las encuestas, pero aquí estoy, aquí me quedo, ¿cierto? Y eso podría ser superante grave para el país. Gracias. 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 Gracias.